Hola, me gusta mucho que te partillas, ¿te lo mucho? Me dice que le tuité, me dice, si te llevo tuitando toda la vida. Yo me manejo mejor con el WhatsApp. ¿Que manda nadie lo de, ya sabía la Virgen de la cueva que ha dimitido? ¡Que lo cojo, lo digo! ¡Que lo de las marras el tema! No, yo le cojo los chistes de la estada. No me da, no me da, no me da en el WhatsApp... No, va, mi boku historia, y que me da una historia, y que me da una historia, esta es la oportunidad de hacer una oportunidad de trabajar, y que es el viaje turístico, como es el que es el transporte. El antierro es la noche, con la noche, nuestra estación, que enseñan a la noche de la noche, Era justo en la historia. Y en la historia de la historia de la ciudad, y en la historia de la ciudad, se quedó en la historia. Y en la historia de la historia, es que la historia de la ciudad. Esto es la historia de la ciudad. La ría Zabazucia, bueno, todo esto sin comunicación y nada. Nada, nada, pero todo esto terrible, pero claro, ya lo han dado convenciendo a aquel. Frank, le subieron al chanda de noche, ya me entiendes, le dieron al chacolí, al chuletón, le enseñaron las vistas, y no sé si por el chuletón, o porque estaba picurado, me pareció estupendo. Y luego, un día me lo encontré por aquí, le dije, ¿qué pasa? Me dice, ¿he puesto esto? Y parece papel albal. Que no, que recordaba, a las escamas de las carpas, vente al psicólogo, vente al psicólogo.